Amigos y amigas, aquí les traigo el sinceramiento de Gala Montes hacia Adrián Marcelo. Recordemos que entre ellos hay un pleitecito ahí, bueno, no pleitecito, híjole, una falta de respeto y todo, y bueno, pues ya ustedes saben. Pero, ¿qué creen? Yo pienso que producción le ha de haber dicho a Adrián que pida perdón a todas las mujeres. Oiga a ustedes lo que le dice Gala y lo que Adrián le responde. Vámosle, papá. Hola, estoy aquí y quiero que te vayas de la casa por lo que sucede en un mes. Las cosas se subieron de tono. Creo que viste a una persona herida y la quisiste ir aún más. A mí no quiero que lo vuelvas a hacer. Yo creo que eres un pésimo ejemplo para la sociedad. Tómala, papá. Adrián. Tengo que contestar. Por favor. Me voy a abstener por respeto a mi madre, a mi esposa, a ti. Te ofrezco nuevamente una disculpa por lo que sucedió. Y nada, espero que podamos convivir de mejor manera. Así es que nos quedamos los dos. De nuevamente una disculpa no solo a ti, sino a todas las mujeres en México que atraviesan por una situación similar a la que has expuesto en esta casa. Una disculpa. El se disculpa, claro que se disculpa, pues fue una petición, pero terminando la gala que se dio de cuenta que salió este potro. Pero volvió otra vez a agarrar a Gala y agarrar a Arat. Y dice que a él no le importa este contrato firmado de que hoy sí, papá, hoy se declara como quien dice ya la guerra entre ellos dos. Entre ellos tres. Porque dijo que hoy sí iba a atacar a Arat y iba a atacar a Gala. Y posiblemente dijo que como quien dice, si llegan a los golpes o algo, no, a él no le importaba el contrato. Él no tiene nada que perder. Así es que las cosas se están poniendo. O sea, allí en el sinceramiento fue bien tranquilo, bien humildito, que perdón a todas las mujeres que pasan esa enfermedad. Y después atacando con la misma enfermedad, porque le está diciendo a Arat de que, que pues sí, de que se va hasta el confesionario a llorar por sus cosas. Y no, la onda no es así, pero bueno, bueno, hay que se hagan bola entre ellos. Yo aquí nada más lo que les traigo es la información y que ustedes se suscriban a este canal. Que recuerde, aquí no se gana, pero se goza. Bendiciones.